Voy a hacer el mismo programa, pero con el S4A, a ver qué os parece. Bueno, no está conectado al Arduino, ¿os acordáis cómo había que conectar al Arduino? ¿Qué había que hacer para conectar al Arduino? Había que poner en valor, en control, en una librería. Era una librería, era un archivo que había que cargar, ¿vale? En el Arduino cargaba el archivo y ya empezaba a detectar. Ah, es verdad, es verdad, un código. Sí, pues yo me tiré cinco minutos que no me acordaba. ¡A presionar! El bucle por siempre. Y hay que conectar ciertas cosas de forma distinta, porque el programa este tiene varios sensores digitales, pero digitales tiene el 2 y el 3, ¿vale? Como entrada. Entonces habría que conectar los dos que hemos conectado al 9 y al 10, al 2 y al 3. Y luego de salida tiene el 10, el 11, el 12 y el 13. Entonces los que hemos conectado, como 5, 6, 7, habría que ponerlo en uno de esos cuatro. Pero aparte de eso, cambia los cables de sitio. Si hubiera que soldar, tendrías que, te habría equivocado, yo no podría hacerlo. Ya diría, pues ahora tengo que coger y comprar otra vez una placa, un diodo, no sé qué. Porque te has equivocado una vez. Yo me niego a no poder modificar. ¡Sensores! ¡Sí! ¿Dónde está esto? Ah, en control. ¡Sí! Sensor. Movimiento. No sé por qué está, pone sensorial en el movimiento. Y ahora dice, sensor digital presionado igual a tru. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde pongo el igual? El igual está aquí. Y ahora pido una cosa que no me gustó nada ya. Que es que yo tenía que probar aquí y escribir tú. Esta es la línea de list que habéis escrito. Si el centro digital está ahí. Y ahora ya esto es un aburrimiento. Porque ya hay encendiendo y apagando las luces. Digital 10, encendido. ¿Dónde está esperar? Espera lo que tú quieras. 0,5. Esto a mí no me... Luego pone digital, no sé qué. Tiene encendido y apagado. ¿Vale? Aquí pone todos los que te hagan falta. Y luego tenéis que poner otro sí. Mañana se lo voy a explicar a ellos. María. ¿Qué? Ponte con Mohamed. No deja Mohamed solo. Mohamed. Mohamed. Y sécale. Que estoy dando. Sí. 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 Otra vez igual. Mañana se lo tenéis que explicar a ellos. No me va a llegar. Ah, ya lo pasará. María lo entiende todo. Sí. Sensor. Pero tenéis que cambiar. No, no vayáis a quitar los cables ni a que mañana lo vayáis a hacer. No me va a llegar. Y ahora, si está el otro. Conectado. Sí. Teteras. Teteras. Y si va. para que te quede con ellos porque mañana los voy a tener que las luces que queráis encender oca, fácil, fácil le da al ocario y funciona ¿qué preferís? ¿el código o esto? yo prefiero el más práctico ¿el qué? eso es más práctico lo que pasa es que el otro no está es que el mismo está más complejo ¿cuál vas a saber hacer un examen? yo te doy un examen hombre, eso esto, ¿no? eso bueno, no no sé uff, estaba jodido ¿en un examen eso? ¿en un examen eso, tío? pues yo ya me estoy acostumbrado con los códigos, la verdad bueno, ya va a terminar esta hora funciona, vemos, a ver mañana esta gente que son muy buenos van a explicar cómo hacerlo con el S4A y lo vais a hacer no va a llegar pero si tardáis mucho da tiempo a hacer más cosas a ver si da tiempo a hacer algo más divertido no no